Es una muestra más del afán recaudatorio o auténtica preocupación por nuestra seguridad. Para muchos la instalación de radares busca engordar las algas públicas mediante sanciones, más que reducir el número de siniestros, pero más allá de opiniones están los datos. Sirvan como ejemplo los radares de tramo en la famosa CL615, que nos comunica con Guardo una de las vías más problemáticas de toda la provincia. Casi un año después de su instalación, la siniestralidad se ha reducido considerablemente y no ha habido que lamentar víctimas mortales. Precisamente en esta misma carretera, Tráfico ha presentado hoy el nuevo radar láser, con el que cuenta ya la Guardia Civil para vigilar la provincia de Palencia. Es muy pequeño, es ligero, es muy fácil de montar, de desmontar, es muy fácil de transportar y eso lo hace muy versátil. Tiene capacidad para detectar velocidades de hasta 250 kilómetros hora, capta desde 10 kilómetros hora hasta 250 kilómetros hora. Puede trabajar en un rango de temperaturas muy amplio. Tiene capacidad para controlar dos carriles de circulación. Y lo vamos a poner en marcha ya mismo, como os estaba diciendo, esta misma noche. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es jueves 27 de septiembre y ha tenido lugar la habitual sesión plenaria en diputación con la calle Jardines como una de las auténticas protagonistas. Se ha aprobado la petición del Ayuntamiento de prorrogar el acuerdo por la cesión de esa calle. Si bien han contado con la negativa de GANEMOS, no ha estado exenta de debate ese visto bueno. La oposición pide que la futura creación de una comisión mixta para acordar una solución, que en esa comisión estén todos los grupos políticos presentes. Comisiones Obreras de Palencia ha lanzado una campaña para exigir al gobierno que revierta los recortes en educación. La matrícula de nuevo ingreso crece en la yutera en Palencia, lo contrario a lo que está ocurriendo en el resto de campus de la Universidad de Valladolid. Es la principal novedad de la inauguración del nuevo curso cuya ponencia inaugural ha corrido a cargo de José María Pérez Peridis. En el tiempo para el deporte, Óscar Usillos hace balance para todos ustedes, para las cámaras de la 8 Palencia, de esta temporada, la que acaba de terminar la mejor de su carrera. Y no es para menos, ha terminado el año por debajo de los 45 segundos en el 400, con cuatro plusmarcas nacionales en su haber, con una medalla en el 4x400 del europeo y con la mirada puesta en Tokio 2020. Hoy cobra protagonismo la actualidad provincial, se ha celebrado pleno en la Diputación de Palencia. Y en esa sesión han aprobado la petición del Ayuntamiento de prorrogar el convenio de la calle Jardines entre ambas instituciones. Lo han hecho con el voto a favor del PP, PSOE y Ciudadanos y con el voto en contra negativo de Ganemos. Eso sí, no han faltado las críticas de toda la oposición a la falta de solución a un proceso que lleva años abierto. Hoy se ha cerrado un capítulo más en la historia de la calle Jardines. Ya saben, esa vía que la Diputación cedió hace años al Ayuntamiento y por la que el consistorio debe 24 millones de euros a las arcas provinciales. Un cálculo que se hizo en base a lo que se iba a sacar de la edificación del lugar. En esta jornada el plenario provincial ha dicho sí a la nueva prórroga solicitada por el consistorio. Todos los grupos menos ganemos. Pero esa aprobación no ha sido un camino de rosas. No se ha hecho nada por arreglar este asunto. No se ha puesto encima de la mesa ninguna solución, no se ha estudiado nada. Algo que se hizo en el año 2010 en mitad de la época del Bune Inmobiliario que estaba muy mal hecho. Nos da la sensación que empiezan a ser conscientes de que hay que empezar a trabajar este tema. No es por iniciativa propia suya, es por iniciativa del Partido Socialista en el Ayuntamiento. Entiendo que el problema de Inación la tuvo el Ayuntamiento de Palencia. ¿Quién gestionó y cómo se gestionó en su día? Yo ni voy a entrar ni voy a salir. PSOE y Garemos han dado su voto de confianza incidiendo en que todos los grupos estén representados en esa comisión mixta de las dos instituciones en la que se buscará una solución a la deuda. ¿Se va a constituir por parte de la Diputación y se va a nombrar a todos los grupos en esa comisión mixta? ¿Sí o no? Que participen todos los grupos en una comisión mixta para esa propuesta técnica. Creo que eso estamos todos de acuerdo. Por otro lado, se ha dado el visto bueno a la bajada de la tasa que pagan ayuntamientos y otros organismos a Diputación por encargarse de su servicio de recaudación. Y la materia sanitaria también ha estado muy presente en el debate plenario. Por el orden del día ha pasado la cofinanciación de Junta y Diputación de los servicios sociales. Al parecer los usuarios se van a beneficiar del aumento del presupuesto y también los trabajadores. En el capítulo de proposiciones, el PP ha presentado una para instar al gobierno central a buscar soluciones a la falta de médicos, como hemos visto que ocurre en localidades como Barruelo. La moción ha salido adelante, pero las críticas de la oposición han sido especialmente duras, teniendo en cuenta que las competencias de sanidad dependen de la Junta donde gobierna el PP. Como traemos a esta Cámara mociones políticas sin ningún pudor, que en gran medida atienden a intereses puramente partidistas. Quejeta presentar esto. Nosotros no obviamente gobierna el Partido Socialista, pero quejeta presentar esta moción tres meses después. El desviar la atención del verdadero culpable de la no cobertura de plazas, que es única y exclusivamente responsable del servicio, el gobierno del Partido Popular, que gobierna la Junta de Castilla y León. Ya se empezó a crear la estructura que valorase las plazas de difícil cobertura en el ámbito de la nación. Lo único que se pide es que esa estructura que se mantenga y que eso que funcione. Y no cambiamos de asunto, la Asociación Pro Hospital Zona Norte vuelve a pedir la dimisión del consejero Antonio María Saez Aguado, al que acusan de ser incapaz de gestionar la sanidad. Le acusan de mentir cuando afirma que los vecinos de la montaña palentina disponen de una sanidad de calidad. Entre otros ejemplos, denuncian que aún no se ha equipado con la uvi móvil a la zona de guarda, una uvi que prometieron. Tampoco disponen de pediatra y el horario del servicio de rayos aún no funciona. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia ha anunciado la puesta en marcha de una campaña informativa denominada Las Huellas del Incumplimiento. Con ellas se tratará de evidenciar las múltiples carencias que bajo su punto de vista presentan los barrios de la capital y que año tras año siguen repitiéndose sin hacer nada para corregirlas. Acusan a Alfonso Polanco de no enfrentarse cara a cara con los problemas de Palencia. Y Comisiones Obreras hace un llamamiento a toda la comunidad educativa para exigir al gobierno que revierta los recortes en esta materia. Denuncian que este curso se ha incrementado la tasa de interinidad y no se ha alcanzado los niveles de gasto público para garantizar la calidad educativa. La tasa de interinidad en la provincia de Palencia se eleva al 32% frente al 21,5% de la comunidad, muy lejos del objetivo de reducirlo al 8%. Desde Comisiones Obreras piden a la Consejería de Educación que incremente el presupuesto hasta alcanzar el 4% del PIB. La tasa de interinidad ha aumentado del pasado año a este casi en un punto, un 0,95%, aumentando las vacantes en secundaria parciales a un 3%. Asimismo exigen revertir los recortes de 2012. En este sentido piden recuperar la jornada laboral y las ratios anteriores. denuncian que se ha incrementado el número de alumnos en algunos casos con necesidades especiales por aula. También lamentan que el contenido de las asignaturas es demasiado extenso. Los niños no son robots, no les damos el botón y memorizan, y ya lo aprenden, sino que en función de su desarrollo tienen unas determinadas capacidades y necesitan unos tiempos para ir asimilando de una manera adecuada todo lo que les queremos enseñar. Entonces aquí hay una contradicción. Hay muchos avances a nivel de investigación en neurociencia y no se tienen en cuenta a la hora de diseñar el currículo. Ante esta situación piden el apoyo de toda la comunidad educativa para conseguir una educación de calidad. Hoy se ha celebrado con la ponencia inaugural de Peridis el acto oficial del inicio del curso en el campus universitario de la Yutera. Con muchos retos por delante y con un muy buen dato de matrícula. De hecho, el de Palencia se ha convertido en el único campus de la UBA con un incremento en el número de nuevas matrículas. 1.680 matrículas en total, 436 nuevas y un incremento en todas las titulaciones que desde la Universidad de Valladolid quieren poner en valor. Tras una bajada constante en nuevo ingreso, el campus de Palencia ha repuntado en la matrícula de nuevo ingreso, que con los índices de natalidad que hay, que están en contra de nosotros, la demografía está operando en sentido opuesto, pues hay que valorarlos como positivos. Es el titular del inicio del curso universitario, marcado por algunas novedades y retos en Palencia. Tenemos que consolidar los dobles grados que están ya implantados en Agrarias y seguir mejorando también en los dobles grados de la Facultad de Educación. Estamos pendientes, está en trámite, sigue su curso, el intento de hacer la fusión entre la Facultad de Comercio y la Facultad de Ciencias del Trabajo y también en trámite sigue su curso el proyecto que tenemos de la titulación de Antropología en la Facultad de Educación. La lección inaugural de esta apuesta de largo ha corrido a cargo de José María Pérez Peridis, desde el pasado año doctor honoris causa. En su discurso, una apuesta por la tierra. Voy a trasladar el ánimo a los que estudian, sobre todo para que no se vayan, se queden en su tierra y si se van que vuelvan porque hay que empezar contando las piedras para poder tocar las estrellas, dijo León Felipe. Y voy a venir con ese lema. El acto ha servido para recordar que no existen campus con el apelativo de periféricos, que la Universidad de Valladolid es un centro integrado por cuatro campus con el mismo valor cada uno de ellos. Tráfico ha presentado un nuevo radar móvil en Palencia. Se trata de un veloláser, modelo más ligero, preciso y manejable, que se utiliza especialmente en carreteras secundarias, donde se producen más siniestros y de mayor gravedad. Un cinemómetro de fabricación española que podrá incluso utilizar patrullas de motoristas. Este radar veloláser es el nuevo arma contra los excesos de velocidad de la DGT en Palencia. Se orienta hacia la carretera para que vaya visualizando a los vehículos. Les lanza a cada vehículo, les lanza, por así decir, una señal de luz láser y espera a su rebote. Entonces, en función de la velocidad de rebote, el láser automáticamente sabe a qué velocidad va cada vehículo. Con este son cinco ya los radares móviles con los que cuenta la Guardia Civil de Tráfico de Palencia. Este último modelo puede funcionar colocado en un trípode, en las propias cabinas de radar, en los guardarrailes o en vehículos como este preparados para su transporte, ya que se trata de un aparato muy manejable. Va a poder ser transportado incluso por motocicletas. Se maneja con una tablet y entre sus virtudes destacan su precisión y versatilidad. Es muy pequeño, es ligero, es muy fácil de montar, de desmontar. Tiene capacidad para detectar velocidades de hasta 250 km hora. Desde 10, capta desde 10 km hora hasta 250 km hora. Este modelo puede controlar dos carriles simultáneamente, incluso en distinto sentido, lo que permite una mayor vigilancia en carreteras convencionales donde se va a priorizar su uso. Porque estamos comprobando año tras año, tanto en Valencia como en el resto de España, que aproximadamente el 80% de los accidentes mortales ocurren en estas carreteras. El exceso de velocidad es la segunda causa de mortalidad en las carreteras, con un 29% del total. Por eso la Dirección General de Tráfico seguirá apostando por este tipo de herramientas de vigilancia. La exposición Las Edades del Hombre estará abierta al público hasta el próximo 9 de diciembre. La Fundación ha decidido ampliar de nuevo la fecha para equiparar las semanas de apertura con las ediciones anteriores. La ampliación también afectará a Ecclesia Day, que prolongará las visitas a las iglesias aledañas, incluidas en las rutas del románico palentino. Hasta finales de agosto, la vigésimo tercera edición de Las Edades del Hombre, Mons Day, había recibido ya 100.000 visitantes. La Junta de Castilla y León ha anunciado una línea de ayudas para fomentar la calidad del sector turístico. Ha puesto a disposición de 13 empresas un total de 200.000 euros. Se trata de apoyar, entre otras cosas, proyectos de crecimiento y expansión a través de las nuevas tecnologías para que las afectadas mejoren su gestión. Así, damos paso a continuación a la actualidad deportiva con Mario González. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de Óscar Usillos. Hemos hablado con él. Ha hablado, ha hecho balance de la temporada para las cámaras de la 8 Palencia. Este 2018 ha sido, sin duda, el mejor año de su carrera y todavía queda mucho más por llegar. Sí que ha habido algún que otro momento puntual donde las cosas no han ido como tenían que ir directamente, pero bueno, a nivel de marcas, de títulos y medallas y todo eso, yo creo que sí que es la mejor temporada que he disputado hasta ahora. A raíz de eso, gente a nivel internacional sí que me ha llegado a conocer más, pero no por la descalificación también, sino por la forma en la que fue dicho mundial, en la que gané todo. Pequeños factores que al fin y al cabo hacen que luego dentro de los meses que tenemos complicados de entrenar, pues las cosas vayan mejor, la verdad. Yo creo que sí que lo veía, lo que pasa es que he corrido alguna carrera sin prepararla y claro, las marcas no sirven igual que cuando las preparas, entonces cuesta asimilarlo. Es una prueba nueva para mí, llevando dos años con ella, pero hay que competir más, hay que adaptarse a esa prueba en estos próximos años y pensar que dentro de dos años tenemos unos Juegos Olímpicos donde quiero estar junto con el entrenador. Lo que tiene en mente es la Olimpiada, todo esto va a ser transitorio todo. Yo creo que con 26, 27 años que tendré, yo creo que es una muy buena edad y me estoy forjando ahora poco a poco estos años en esta nueva distancia y entrenando bastante más también, entonces yo creo que llegaremos, si no pasa nada, junto con mi entrenador, llegaremos en la noche la más posible allí. Antes de Tokio 2020 está el año 2019 en el que esperamos contar muchos más éxitos de Óscar Usillos. Cambiamos de asunto, pasamos a hablar de fútbol y hablar de la selección regional que este domingo comienza un viaje ilusionante. Castilla y León no tiene ese sentimiento de comunidad de otras autonomías y se nota también en su selección regional amateur que pese a ser campeona de España no llama mucho la atención salvo para aquellos que forman parte de la misma. Tampoco ayuda mucho que no sea una selección profesional sino formada por jugadores aficionados en la que no pueden entrar futbolistas que hayan jugado en primera división como es el caso de Zubi. Castilla y León jugará ahora la fase previa europea de la llamada Copa de las Regiones UEFA en Ucrania. El seleccionador regional ha tenido a bien, más bien a mal, llevar a un único jugador del Palencia Cristo Atlético, Dani Burgos, y a un palentino, el defensa de la segoviana, Charlie. En la expedición viajarán varios palentinos, entre ellos el presidente Morado. Si ya el año pasado la selección amateur generó problemas en el calendario a los que se aferró el Real Burgos para pedir judicialmente la continuidad en tercera, en la actual sucede otro tanto de lo mismo. Los partidos con equipos que cedan jugadores tienen que jugarse el sábado, como es el caso del Palencia Cristo Atlético Cebrereña, que como un bocadillo juega entre el derbi Palencia 1929 Becerril y el televisado Real Madrid Atlético de Madrid, coincidiendo con la reinauguración del pabellón. La próxima semana no habrá liga, al encontrarse todavía la selección regional en Ucrania. Ya lo ven, este sábado tienen para elegir intensa agenda deportiva la que tenemos en Valencia. Vamos a continuación con la previsión meteorológica. Tiempo estable en general, excepto en la mitad norte, en las zonas más altas, donde podría llover, aunque con poca intensidad. Esta es la situación meteorológica que se augura para la jornada de mañana. Intervalos de nubes medias y altas, con riesgo de precipitaciones en las zonas más altas de la montaña palentina. Las temperaturas no superarán los 25, 26 o 27 grados centígrados. De mínima, no caerán por debajo de los 10 positivos. Sin riesgo de precipitaciones en la vega de Saldaña y en otros municipios ubicados a orillas del río Pisuerga. En la zona centro, los cielos se despejan y el sol será el auténtico protagonista, con máximas veraniegas de hasta 30 grados en Villada o en Fuentes de Nava. Esos mismos registros los tendremos en los municipios del Alfoz de la capital. Las mínimas no caerán por debajo de los 13 positivos. Situación que se repite en la zona sur y en el cerrato palentino. Aquí el mercurio oscilará entre los 30 de máxima y los 13 de mínima. En la capital palentina, los cielos también estarán despejados y las temperaturas también serán veraniegas. Y esta que ven es la previsión para los próximos días. Las temperaturas se mantienen estables hasta el domingo. De cara al lunes, caen de forma importante las máximas y las mínimas. Venilla del Río Carrion es la localidad elegida este año para la celebración del Día de la Provincia. La Diputación va a seguir la estructura de ediciones anteriores repartiendo el programa en dos días. El primero de ellos, el 5 de octubre, la capital acogerá el acto institucional. Al día siguiente, Velilla será la sede de la celebración popular. Hay tres nuevas embarcaciones de recreo que recorren el Canal de Castilla. El punto de salida es la localidad de Villa Umbrales, en el Museo del Canal de Castilla, y el punto límite de trayecto se encuentra en Becerril de Campos. Las tres se pueden alquilar por horas sin necesidad de titulación. El objetivo es que los viajeros se conviertan durante unas horas en auténticos canaleros. Aprovecha tu visita a las ciudades del hombre y conoce la provincia. Disfruta de las rutas del Románico Valentino, del Camino de Santiago o del Canal de Castilla. No hay tiempo para más, así nos vamos. Regresamos mañana en los horarios habituales, a las 2 y a las 9. Que pasen buena noche y sobre todo que sean felices. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!